Especial Mucha atención a este informe especial, se nos reporta un accidente automovilístico en el anillo periférico a la altura de la colonia San Miguel, prácticamente abajo de el puente y aquí una persona lesionada, queremos decirle que ya ha llegado la ambulancia del 911 esta persona ha sido trasladada a un centro asistencial, repito esto en el anillo periférico a la altura de la colonia San Miguel